Por eso Bolivia no se merece que los poderes del Estado no asuman a plenitud su responsabilidad. Estamos frente a una ley que comenzó a ser trabajada por el Poder Ejecutivo en enero de 2004, casi a un milenio atrás, que comenzó a ser consultada por las regiones e introspectivamente que el Ejecutivo surprende todas las consultas, esta ley tiene su origen en el referente. Y en el Congreso lo hemos trabajado tratando de respetar y resguardar sagradamente el sentimiento del pueblo boliviano que nos dio un mandato vinculante al Congreso Nacional. Esta ley, todos hemos hecho esfuerzo para que se acabe de la pared. Quien lo ocupó no se lo juntó a los grupos. Recordarán ustedes, particularmente el diputado, que hubo un acompañamiento muy descontivo del Poder Ejecutivo en el tratamiento de la ley. En el Senado, cuando abordamos el artículo quinto, la solitaria presencia de un ministro desapareció. Esta ley le va a dar más dinero a los movimientos. Esta ley está recuperando la propiedad en punto de fiscalización de nuestro hidrocarburos, como lo mandó el referente. En consecuencia, ¡Nacionalización! Colegas, yo les pido a colegas que huanca respetando su idea que huanca respeto en un postura en este Congreso Nacional. Les pido que ustedes huanca en un postura. Es que tiene que haber nacionalización. Y lo peor que podemos hacer es escapar y no asumir muchas responsabilidades. Por acá, antes de que se den esa entrada, la pregunta es, ¿por qué no nos tocó más racio a coordinar la observación a nosotros y a todos los actores sociales del país? Esto no es un lugar muy común para el país. No es un lugar muy común para el país. Y el país no se merece. Y temo con zancarillas, yo no voy a esperar un día, un mes y un año en cumplir con la Constitución. Por eso anunciaba, yo recalcaba, que mi decisión, como Presidente del Congreso Nacional, y me lo manda el Congreso, la Constitución Política de Estado, en su artículo 78, es promulgar, hoy mismo, la ley de los caminos. Me ha llegado a su par de horas la nota del Presidente de la República devolviendo la ley sancionada sin preguntar. y la podremos demorar, pero ahora el país no puede vivir en el sentido de un fin. En este caso, técnicamente, que obede y a todos los obedeños promulgar la ley de los caminos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.